Gracias, Pepito. Platicas bien sabroso. Sabrosísimo. Oye, los que también platican sabroso y sobre todo nos van a instruir en toda esta onda de las medicinas y del sentimiento y todo, es Yuli Salomón y Pepe Bandera porque estrenan programa Luzma. ¿Sabes qué? Ha tenido tanto éxito su sección que la gente porque lo pidió. Eso. A partir de este lunes 7 de octubre a la 1.30 de la tarde, no se los pueden perder, es el gran estreno de Visita de Doctor. Así como dijiste con estos dos doctores nuestros que amamos. Pepe Bandera, Yuli Salomón van a despejar todas nuestras dudas para cuidar nuestra salud. Un programa súper importante que estoy seguro que no se lo van a perder y no te lo puedes perder. Importantísimo tener un programa de doctores en México. La prevención, como sabemos, es lo más importante y escucharlos nos hace estar atentos. ¿Por qué no vemos esta cápsula, este reportaje de lo que va a ser? Y regresamos, ¿no, Chantil? Me gusta, me gusta. ¿Qué tan propenso eres a un infarto o una enfermedad tipo cáncer? ¿Cuáles son los padecimientos más comunes en niños, mujeres y en adultos mayores? ¿Sabes cómo reaccionar ante una emergencia médica? Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta aquí en Visita de Doctor. Visita de Doctor. Estreno este lunes, una 30 pm, en Imagen Televisión. Me da gusto ver a mi colega Pepe Bandera, que ya con su programa. Bien, Pepito, ¿no? De verdad, qué bueno, qué gusto, ¿no? ¿Cómo no? Él te enseñó mucho acerca de la medicina y tú de la conducción, tanto que ya va a tener su programa. Así es, fíjate, hacemos una buena mancuerna, pero sobre todo esto nos va a dejar como que claro todas esas dudas que tenemos de no automedicarnos, de ir con los doctores específicos. Va a estar bien para el programa. Sale el sol, lunes a viernes 9 am. Participa en Imagen Televisión.